MillerDaco y Carito, por favor síganos en todas nuestras redes sociales, síganos en Instagram, síganos en Twitch, síganos en Facebook, síganos en Youtube, síganos en Discord, síganos en Playstation Me meto al Fall Guys y jugamos Claro que sí, Reno, métete al Fall Guys y jugamos Síganos en todas nuestras redes sociales, no se olviden de usar nuestro código de Epic Games, el cual es MillerDaco, lo pueden usar tanto en Rocky League como en Fortnite No estoy seguro si lo pueden usar en Fall Guys, ahí me dirán si lo pueden usar en Fall Guys, no lo sé Emoticón o cara sonriente No lo sé, así que bueno Oh my gosh Gracias por unir Oh my gosh ¿Qué pasó? Algo está pasando con mi cámara, no sé, se me bloqueó, déjenme la reinici No, es Miller, Miller es un bot Creo que está molestando Y reiniciar la cámara Bien guión bajo, bien guión bajo, más uno, nueve ocho tres Listo Hola, hola a todos Me tendrán que esperar un poco No, tranqui, mientras esperamos vamos jugando partiditas Eh, ¿quién se unió? ¿Quién nos sigue? Muchas gracias por ese follow Agradecemos a Crelon Overlook por seguirnos, bienvenido a esta comunidad, a esta gran familia Si quieres enterarte de las últimas novedades tenemos Discord Dice Jueguen por mientras, yo aviso Ok Vamos a jugar por mientras Eh, para conocimiento de todos Estuvimos ausentes un largo tiempo, casi medio mes Dice Miller, Daco, ¿qué te parece algún día revivir viejos momentos y jugar Fable aniversario? Fable aniversario, uy, tremendo, tremendo Crelon, me encantaría, me encantaría en serio A propósito, Crelon, eh, voy a ir a seguirte, lista de seguidores Uy, no me parece, voy a actualizar aquí, a ver Déjame actualizo, Crelon Studio, Crelon, Overlook, seguido Te sigo de vuelta, ¿vale? Eh, ¿quién ingresa? Miami, lo confirmó Miami me lo confirmó, entró Reno, ¿cómo está Reno? Bien, 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 ¿y tú, Miller? El reno ahora tiene un gato ruso Arriba la Unión Soviética, perros No, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Mucho Stranger Things Bueno No, es que yo soy, yo soy, yo soy, yo soy ruso, yo soy un espía ruso y ustedes no lo sabían No lo sabíamos, oh my gosh Nosotros aquí hablando de, de comunismo No, Rob, estábamos hablando de cómo es el buen pan con jamón De cómo compartir el pan con jamón con todos los, los partidarios Este es un secreto, ese es un secreto de la madre Rusia Ajá, está la madre Rusia Bueno, sí, eh, respondiendo, respondiendo a Cretan Cretan te devolví el follow, muchísimas gracias Y claro que sí, me encantaría jugar nuevamente Fable Revivir viejos tiempos Aunque, para que lo sepan, hay bastantes videitos de Fable 3 Subidos en nuestro canal de YouTube Para que vayan y los vean Eh, más adelante cuando tenga más tiempito Muy posiblemente volverá a jugar ese Fable 3 Eh, ya que Se me había dañado en su momento Cuando más jovencito Se me había dañado la memoria donde tenía los videos Y el final no quedó el todo, eh, finalizado el juego Entonces quedó a medias Porque se me dañaron todos los videos hasta el final Bueno No tengo que esperar a que se ocupe la tele para jugar Así que ustedes juegan por mientras Vamos a ver cómo el Miller se cae en todos los magos posibles Bueno, aquí tengo una skin super mega pro No, chetada, épica, leyenda Hmm Skin de dragoncito kawaii de gana Exacto Y bueno, vamos a ver si hay personitas Esa cicatriz en el ojo me recuerda a Kratos Danger, Danger Reinvitemos a Danger A ver si de pronto quiere, quiere jugar En línea está Juan Vamos a invitar a Juan Eh Yo quiero jugar David Mejías Invitemos a David Mejías A ver si Doroclaw que está jugando Entonces Invitemos a Doroclaw Yo les voy a avisar Yo les voy a avisar cuando comience Para que juguemos todos Eso, eso, eso Pero ¿saben qué? Yo soy el más pro de todos mis amigos Por eso algo me dicen De la Unión Soviética ¿Sí? Bueno, entonces en cuanto a show Vamos a seleccionar todos La verdad, no sé No sé nada Apenas jugué unas 3, 4 partidas Y gané una No sé mucho Aparte Aparte de la Unión Soviética Formo parte de Hogwarts Y del Imperio Japones ¿En serio? Sí Y tengo providencia de Alemania también Qué loco Qué loco, Rinus Muy loco la verdad Bueno, vamos a ver si acaba Veo el chat A propósito, Reno Para preguntarte ¿Cómo vas con el juego? ¿Al fin va a salir? ¿Tiene fecha de lanzamiento? ¿Cómo las personas de Microsoft y de PlayStation Nos están dando falsas esperanzas Y eso va a salir por allá en el año 2057 Con el Ciberbux? Tendría que decirlo Pero es información confidencial Que tendría que decir a ti nomás Porque tú eres uno de los desarrolladores conmigo Ok, ok, ok Así que ya saben gente Aún no hay fecha de salida Pero ya intentaremos todo eso Ok Les tengo una pregunta ¿Se está escuchando el juego en este momento? Porque yo no lo estoy escuchando aquí Yo no lo puedo escuchar porque estoy en Discord Ah, ok No lo sé Pero bueno Aquí estamos corriendo Uy, me metieron por aquí Uy, miren Me metieron allí La piña dice La piña marca el camino Así que vamos a la piña No puede ser La piña se fue ¡Hola! ¡Hola, Robin! ¿Queron se unió? ¿Queron se unió al Discord? ¡Tiene una foto de Shadow! ¡Tiene una foto de Shadow! ¡Sus te Colossus, Dios mío! ¡Credon! ¡Cásate conmigo! ¡Te amo! ¡No! ¡Bueno, ganamos! ¿Se escucha? ¿Se escucha el juego? ¿Me pueden confirmar por ahí? ¡Robin! Ahí, ahí, ahí llegó el Dorito ¡Credon! ¡Credon! Aparte de tener una sensual voz Por favor, ¡cásate conmigo! Si a ti te gusta Shadow! ¡Sus te Colossus! ¡A mí me gusta Shadow! ¡Sus te Colossus! ¡Sus eres mi herma gemela! ¡No nos escucha el juego! ¡Oh my gosh! Vamos a reiniciarlo rápidamente A ver, pop Pop ¡Hash! ¡Hashda crea un porrero! A ver, green card Arroba, mi verdad Arroba, mi verdad Año 60 Camerciales Vista a ti Hola Robin Siu dice casi nada Robin Siu dice casi nada Uy, ¿por qué se escucha doble? Chao ¡Qué lindo! ¿Quién? ¿Doro, Doro, Doro? ¿Doro Clock? Hola, Oro Clock Robin Siu dice casi nada Hola, de mierda Robin Siu dice casi nada Siu Me va a tocar reiniciar el Botrix ¿Pero es reiniciar el Botrix? Instagram Vagina Patreon Twitch Dios mío, mil euros Te dije que no juguera la de Cimer Books Vaya cayupa ¡A ver! Quiero jugar Ya te llego ¿De cómo era? Ya te cayupa Vaya cayupa ¡No! Robin me troleo Yo reiniciando el Botrix Y él había escrito dos veces casi nada Robin Siu dice puedo jugar Sí, claro, Robin Esa alegría Que todos juguemos Es que Robin se la jugó maestra Robin se la jugó maestra Robin Siu dice casi nada No, Robin Estás repitiendo Ya lo cuerdas Es casi nada, sí Bueno, el de la florecita sabe El de la florecita sabe Ese sabe Ese es Hacker Robin Siu dice solo es con la base de la florecita y nada No, no, ya no sabemos Yo lo sé Ya no sabemos No, no, ya no sabemos No, sino que si eran todos Bien Hola, hola, hola ¿Quién? ¿Quién? Hola Él les presentó a Karito Robin Siu dice No Robin Siu dice Bien Yo les presento a Karito Ellos saben Robin Siu dice Hola Karito Robin Siu dice Hola Karito Hola Karito Hola Robin Pero yo no entiendo ¿Por qué Robin se escucha a doble? Hola Reno ¿Quién más está? Voy a probar Hola Karito Hola Karito Karito me uní a la unión soviética Bien Bien Ay no Estos no le gustaban los de las visas Se escucha a doble, sí ¿Por qué se escucha a doble? No sé Porque se escucha a doble Voy a cerrar Robin siu digan No, no, no No, no Seguramente es un trolleo Pero igual Cuidado, cuidado ¿Robin está trolleando? Apárese Hola Karito Soy duro, ¿no? Hola, no creo Porque le cambio la voz Sí Bueno, tengo un anuncio Vamos a secuestrar a Mille Para otro paseo de un mes No Vamos Es que Al mí lo secuestro Es la secreta Es la unión soviética No tiene que hacerle una yema Mille secuestro Mille secuestro Bueno Ya, ya les devuelvo la voz A los detros Espérenme un segundo No sé Este juego de qué trata De no dejarse chocar de las pelotas Ay, ay Me van a chocar Y la vida no es así La vida es complicada La vida son puñetazos Son puñetazos, sí señores Mira Mira Si se escuchara doble Aparecían los videos doble Así que Robin te pillamos Mille mi tele Mira Robin Siu Me ha invitado a Fall Guys Y cómo hago Cómo acepto Cuando muera Cuando muera Tú dices Lo acepto Voy a aceptar Y me uno al grupo Y así te uno Mágicamente Por más que dejar de poter Pensé que Cuando moría Y decía Lo acepto Tenía que hacer un baile Y te tapón Dame la cara Y haciendo Sí, sí, sí También Es necesario Juegos 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 Hola Miller Yo también Juego Fall Guys Oh, qué bien Todos Todos a jugar Fall Guys Bueno Voy a darles voz A los de A los de Tros Permis A los de Tres Mille Miller 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 Lo sé hacer como el Pou Cuando come Miller no se puede jugar De más de cuatro Emoticón o cara triste Ah, no se puede De más de cuatro Pues ahí nos vamos rotando Entonces O no sé si yo pueda crear Crear sala Y ahí sí jugamos varios ¿No? Ahí veo A ver Oye Miller Oye Miller Oye Miller Cuéntame Puedo hacerle como el Pou Cuando gobe Cuando bebe No sé cómo es el Pou Cuando come Cuando come Mira, mira, mira Yo lo veo XB Ahí Gol Ok, ven Carita también quiere jugar ¿Qué son esos emoticones? ¿Los de Troya tienen voz o no? No puede ser Pero siempre que suena mucho Emoticón Me desespero Y pienso que son un bot Yo lo veo Ajá Dije ¿Cuántas victorias llevas? ¿Cuántas victorias una? ¡Ay! ¡No! Me mataron No, qué triste Qué triste No sé A ver, probando Nada, no Siguen sin voz Espéreme Ya reviso A ver qué pasa Ahí Probando Prueben Mira 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 Nada No suena Hola, hola ¿Me escuchan? Ahora sí Ahora sí Ay, pero otra vez doble No No, no, no Mira, es igual puede ser un troleo No, no No, no No, no No, no No, no No es troleo No es troleo No, pero por qué No puede ser Puede ser Es la primera vez que escucho a Miller tan desesperado Miller puede repetir ese No, pero por qué No, pero por qué A ver Miller, ¿qué le pasó a Twitch? Va a tocar, no sé A ver, voy a probar nuevamente Oli Y modo GT Toca pasarse a Twitch ¿Para qué? Aplauso Bueno, vamos a salir porque ya perdí Entonces ahora sí vamos a unirnos todos Creo sana, ok Pero qué pasó ahí ¿Qué es eso? ¿Qué son esos sonidos infernales? ¿Por qué los tienes ahí al lado? Claro Entonces no puedo bajar Bueno, entonces alguien que me explique Wait Silencio Silencio por favor Necesito concentración aquí ¿Cómo creo la sala? Aquí en Show Personalizado Creo que no hay sala ¿Cómo así? Los dos estamos y todo bien Sí, Reno se puso canzón Sí Dice pasa código Pasa código ¿Cómo les doy el código? Mostrar código Ah, mira, ahí les muestro el código Ahí está en el stream Dios mío Uno F O O G Ocho Uno F O G Ocho Yo no puedo jugar ahora porque ya sabes lo que dije Mira, tienes que esperarme O si no, o si no me muero Oja Lo lo peo Listo ¿Cuál es el código? Uno De uno F De foca O De oso G De gato Ocho De ocho Del chaval Ocho De pinocho Ocho de pinocho Sí, dije sí Sí Bueno, ya van tres conectados ¿Quién más se va a conectar? ¿Alguien más? Yo no puedo, mira Juegan nomás Juegan román Una partida de tres Listo Vamos a darle ¿Cómo le damos? Ah, mira Acá podemos ver la lista de jugadores Está Dice Y está Robin Dice jugador insuficiente No puede ser Ah, el juego puede comenzar tan pronto Como tengamos diez jugadores Oh my gosh Oh my gosh No puede ser Compártanle por favor el código A sus tías A sus abuelas A sus primos Lo comparto con mi Lo comparto con mi Lo comparto con mi Ven Ven, bueno tú ¿Te juntaste con David Mejías O qué ha pasado? Cuéntanos lo que ¿Por qué estás tan alterado? Porque Estaba jugando The Walking Dead Hace un rato Y me mordieron Y yo me quedé como No puede ser No se me escucha en Discord Ya lo arregló en Discord Espérenme A ver Si se me escucha en Discord Creo que es el problema De Doro Club Porque Él se está quejando Que no se escucha Pero nosotros Si te escuchamos Ok Igual voy a cambiar acá ¿Qué tal? Ahí mejor Hola, hola Probando En un momento Entra Maximo Las tijeras Viste eso Creo Bueno ¿Cuántos ¿Cuántos vamos ahorita? Dice Robin Doro Club Ya están ahí Pero necesitamos 10 ¿Qué hacemos? Eh Falta Falta Carito Falta Carito Que se muera Carito No, no Porque no tenemos Varios plays Solamente tenemos una Bueno, lo escuchan Ahí en Discord Ah, entonces sí Entonces sí Es tu problema Doro Club Pero también se puede Aparte de plays También se puede En compu A ver ¿Cómo? Tienes que mirar Sí, no sé ¿Por qué? No sé Fíjate ahí Si hay una forma De rellenar Automáticamente O no sé Hay rellenar Automáticamente Venga, miramos Yo sé Ahí tú Mira Jugadores insuficientes No Y si cambiamos El show De pronto Un show De menos personas Bueno Todos El mínimo Son 10 10 10 10 10 60 10 10 10 Todos son Oiga No, pero imposible No puede ser Es increíble Bueno Y si lo hacemos O sea Y si Y si hacemos Un grupo de 4 Ya que somos 4 ¿Se puede? Toca Tornarse Cuando yo me una Tenemos que Tornarse Por cada uno Ya nos escucha Pero yo me tengo Que quedar en el grupo Yo soy el principal Yo soy el más Dice Dice Robin Reno Juega O te jaló Las patas En la noche Oh my gosh No me puedes obligar Eso Yo soy de la Unión Soviética Soy de la madre Russia Y tú no me puedes hacer eso Tú no me puedes asustar Yo soy ruso Jamás me vas a poder asustar Ok Bueno Vamos a agregar Entonces Como amistades A A ver A quién Invitemos a Yo soy un exivolador Con patas de ruso A ver Daes Tiger Te ha invitado A Fall Guys Le presiono acá Pero no me aparece nada Bastante en nada La soledad A ver Robins Dice arma un M4 En menos de 20 segundos Con las manos Si te puedes considerar Ruso Reno Falta al Nano El DJ Falta al Nano Si toqué invitar al Nano Bueno dice Unirse No se pueden de 4 Mi primera avisación No se pueden de 4 Ok Yo no soy una cucaracha De las Activar chat de voz No No es necesario Miller Miller Invita Tengo más noticias Miller A quién invito A Euroclock Ok Miller Tengo más noticias No te puedo invitar Solo Daes Puede invitar Daes Invita A Robin A Robin A Robin A Invitador Miller 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 Ok Gracias Señor Señor Cuéntame Es que Tengo más noticias Se te daño la Play No, no, no Ya me ha pasado muchas veces Para que me pase otra Voy a poder jugar Pero en como 45 minutos Voy a poder jugar Esas son como 5 partidas 5 partidas Sí, podemos jugar Vario Bueno, listo Ahora que le hago ¿Alcanzo a jugar? ¿Alcanzo a jugar? ¿Sí o no? Lo doy listo Ah, todos Denle listo Listo Ahí estamos cayendo todos Sí, sí Yo creo que sí Sí, sí Tenemos una horita No, no puede ser No puede ser Solo para una partida Ni para esto Ni me conecto Sí, se está cayendo Robin Robin, ¿quién es? ¿El de las gafas? Creo que sí, ¿cierto? Sí, que sean dos horas Mejor dicho Alguien Alguien que me explique ¿Quién es quién? Por favor ¿Quién es Samus? Verde De otra empresa Verde es Daes, ¿sí? Pero yo soy una ¿Halo? No, soy Samus Samus Aran Ok, ok Oigan, a propósito No sé Si soy el único Pero también Se me está pareciendo Que la voz de Daes Está un poco más gruesa Es que uso un mudador Me da pena Ok Ok Bueno, vamos a ver Ganemos juntos Miller, Miller, Miller ¿Quién se dan dos horas? Por favor Me llegó tarde, Miller Me llegó tarde Uy Todos esos nombres Oh my gosh Miller, por favor Que sean dos horas Yo no alcanzo Me voy a morir En ese tiempo Bueno, ahí sí Te dejo que convences A Carito Gamer Ya, a ver Llama a Carito Yo la puedo convencer Yo la puedo convencer Ahí te está escuchando A ver Carito ¿Me escuchas? Si se escucha DigiPan con jamón Bueno No te voy a decir nada Porque está ocupada Trabajando Pero No puede ser Pero si me escucha Sí Me escucha Ay, me caí Ay, me caí A tu discurso A tu discurso Ay, ay Uy, pasé ¿Quién no ha pasado? ¿Quién no ha pasado De los que estamos? No me sigo con el corazón Carito Por favor ¿Todos pasamos? Le falta lágrimas Le falta lágrimas Otra vez Le falta lágrimas Dice Carito Que sí Que le falta lágrimas ¿Todos pasamos? ¿Todos pasamos? ¿O alguien se quedó? Si dices que tengo una actuación A ver A tú A tú Así que Callao No Yo soy que Crítico No Crítico No No Crítico Pero Pero Doro Debe ser Debe ser que Debe ser Doro Que me tienes bloqueado O algo Porque O muteado No sé Porque Si Si Reno Y Dades Me escuchan Porque tú no me escuchas Pero tú sí Escuchas a Dades Es Como me iba a decir algo Pero se murió Bueno Pasamos todos ¿Cierto? Pasamos todos Listo Carido Te he reencontrado Pasamos todos ¿Cierto? Confirme Deja a Miller Comar dos horas más Él duerme Él duerme en el sillón Y tú duerme No No Qué malo Míral Ayúdame Si tú también Quieres que yo juegue Por favor Robin confirmó Robin confirmó A propósito Carito pregunto ¿Ustedes por qué saben Que algunos adultos Duermen en el sofá Y otros en la cama? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en las casas? Porque cuando yo Porque cuando yo era pequeño Dormía en un sofá Y al día siguiente Desperta en mi cama Y me quedé como magia Bueno esto se lo di a qué hora A ver si me dejan Eso daría miedo Si viviera solo Imagínate Estás viviendo solo No ya no ¿Cómo que lo parchar? Lo dice en el sofá En la mañana Después que es en la cama Eso sí daría miedo Miller Miller Ya sé Ya sé Ya sé Con lo que puedo convencer A Carito ¿Con qué? Carito Deja jugar Dos horas más A Miller Y lo secuestro Para que tú Y él se vayan Otro mes de vacaciones ¿Qué te parece? Oh my god Ese le gusta Ese le gusta Digo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Todo hecho? No Creo que perdí ¿Qué lo está pensando? Uh bien 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 Así me gusta A ver Este por acá abajo Robin Acabé de ver a Robin Robin corre Tú eres el conejito Miller Miller por favor A ver Miller ¿Es tan pro Que puede pasar por el medio? ¿O se va al demonio? Me odia No Pero yo Yo sí había visto Algo que pasaba Por el medio No Se vas al demonio otra vez Bueno toca por el lado Yo digo que el Miller No pasa Yo digo que el Miller No pasa Yo digo que sí Vamos 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 No Sí Vamos Corre 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 ¿Miller clasificas? Uh Clasifique ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó? Robin Vamos Tú puedes No Robin Te mandaron Que bueno que nadie Se dio cuenta Que me salió un gallito Robin murió Así Uy Me soltó huevito Porque mañana Me darían Sí Tengo antojo De un huevo De un huevo Yo siempre tengo antojo De jamón Maxito Con jamón Que rico Creo que A ver Ya te confirmo Si hay delay En el stream No Debe ser tú Dale F5 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 No F4 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 ¡Oh my gosh! Eso es larguísimo de cojones. Comenzando donde por culpa de Eva se va toda la vida de adelante. Ok, mira. La Biblia, Viejo Testamento, Verbo 1, Página 1, Salmo 1. Ante los ojos de Dios. La creación más perfecta hasta ahora sin lo creada. A ver, yo quiero... ¿Dónde está Doroclop? ¿Dónde está Doroclop? ¿Dónde está Doroclop? ¡Doroclop! ¿Te vi? Vamos a hacer un bailecito, Verbo. Resumirlo bien, yo estoy leyendo esto. Lo busqué en Google, así que... ¡Doroclop, bailecito! ¡No! ¡Me sacaron! Por malo. Por estar bailando con Doroclop. Pero, claro, no. ¡Ay, fue el último que sacaron! ¡Qué triste! Bueno, creada Doroclop y Daes, ¿cierto? Sí. A ver, ¿quién gana? ¿Doroclop o Daes? Bueno, dijiste que se me falló siempre, lo paso siempre. ¡Miren, miren! Yo ya le he metido 20 horas al juego. ¡Opa! ¡Ojito! ¿Ya tienes la skin de Fortnite? ¡Miren, miren, miren! Pregúntale a Karito si ya lo pensó Doroclop. ¿Sí, Daes? Perdón, no escuché. Sí, sí. ¡Opa! Ah, son por jugar 100 veces, ¿cierto? Sí. Ok. Pero una pregunta, ¿esas 100 veces es cada escenario o cada vez que tú entras a una partida? No, no. Cada escenario. Cada escenario, ok. Esas finales que tienen los exiles. Robin, yo sigo que gana el oro. Gana el oro, dice Robin. Bueno, es que ese mapa yo siempre lo paso sin problemas, pero ahora no sé qué pasó que me choqué con todo y quería que a fuerzas me cayera porque se le dio la maldita gana, ok. Pregúntale a Karito si ya lo pensó o aún lo está pensando. Hola, String Juan. Claro que sí, estamos en Discord, signo de admiración Discord. Signo de admiración Discord. ¿Qué me lo? String Juan, es signo de admiración Discord. Y ahí entras y ahí estamos charlando todos. ¡Es Juan Guarnizo! Es Juan, es Juan Guarnizo, sí. Es Juan Guarniciones. Guarniciones, sí. Es Juan, es Juan Guarnizo. Robin, si hubiese signo de admiración Discord. Bueno, estamos viendo el pro del Daez, como brincaba ahí. Bueno, seguimos con Doro Clock y seguimos con Daez, ¿cierto? Sí. Hablaba que toque uno versus uno y Doro Clock. Oye, Doro Clock. Oye, Doro Clock. Oye, Doro Clock. Los dos ganamos, yo creo que gana un rato. Fue gato de la Unión Soviética. ¿Qué pasó? ¡UVP! ¿Va a ganar un rato? No, Doro Clock. Tú, Gato, me va a plomar. No, Robin. Signo de admiración. No, Robin. Así no es. Es el símbolo, el símbolo de la admiración. Que es una rayita y un puntito abajo. Dice. No te avalizó el malado en esta experiencia. ¡No! Esa, esa... Bueno. Te digo que yo no... Ya la ganaste, ya la ganaste. Bueno, vamos a... A ver a Doro Clock primero, que es el que dijo que iba a morir primero. Dice... Para estar a tanto ingresa a nuestro disco. Listo, ahí estamos viendo a Doro Clock. Y efectivamente, se cayó. Se pegó una caída. Pero bueno, ahí estaba brincando como todo un pro. Eso, vamos. Vamos, Doro Clock. Tú puedes... Sáltale ahí. Sáltale allá. Oh my God, se cayó. Dice quedó en la parte de arriba. Mientras que Doro Clock sigue cayendo. Ahí, ahí. Dice está al lado de Doro Clock. Ay, no, no se maten entre ustedes, por favor. No, corre. No. Voto a Dice. Doro Clock, voto a Dice. No, ¿cómo es eso? Es increíble como vemos como Doro Clock va sorteando los hexágonos. Yo pensé que iba a caer de primeros, pero no. Está todo pro. Bueno, ¿quién tiene hambre? ¿Reno? Sí. Dice vamos Dorito. Vamos Dorito. Sí. Ay, se cayó Dorito. No. No, Dorito. Es el último, es el último. Tú puedes, Dorito. No, ¿cómo vas a hacer esa? Bueno, vamos a buscar a Dabez. ¿Dónde está Dabez? No, perdimos todos. Dabez no lo vi por ahí. Dabez murió. Ganador, el random que habían dicho. Un tal La Chancla Blue, algo así. La Chancla Blue. La Chancla Blue. Todos a denunciar el jugador, por favor. No, mentiras. Mentiras, no lo denuncio. No, no, no. Dabez murió. Exacto, exacto. Bien, Doroclub. Por lo menos, llegaste lejos. Bueno, vamos a echarnos otra partidita. Ahorita lo denuncio. Ahorita lo denuncio, dice Robin. Otra partidita. A ver, si sigue Dabez como líder. Voy a darle listo. A propósito, Robin, quiero decirte que me encanta tu disfraz de conejito con los parlantes así de orejitas. Está chévere. Y también quiero decir que la representación de Samus Aran en Daes está excepcionalmente super. El rosadito así de Samus y el verdesón y el dorado, muy genial. Miren, voy a volver como en 17 minutos a ver la respuesta de Carito. A ver si te dejo cuerpos horas más. Ok, vale, vale, Reno. Esperemos que sí. Ya volvamos, mi gente. Vamos. A propósito, también quiero decir que Reno se parece bastante al Reno original porque es un chico así como morenito. Perdón, el de Doroclub, que es así con cejas bien pobladas y con gafas. Doroclub dice Xp. Tengo un amigo que tiene un pelo de casi 20 centímetros. Uy, el que tiene trans, yo en mi adolescencia me he peinado así. Y que como no sale de casa, tiene una torre infelde en la cabeza. Yo tampoco salgo, pero al menos si me corta el pelo. Ok. Yo también, también. Escuché el fantasma. Es Gasparín. Es Gasparín. Me chocó un fantasma. No, estaba chocando conmigo. Hola. 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 Con mucho gusto. Estamos en la agencia de cuadernormales. ¿Cuál es su petición? Tiene ingreso. Corre, corre, corre. Se llama el fantasma. Uy, Reno es bueno. Y dice que no tenemos arquitecto de crédito en... ¡Vamos! Uy, Dax, todavía. Dax, ¿qué pasa? No sé, es que lo de gracias no puedo manipular mi cerebro. Mi cerebro, ya me estoy trabando o no. Ya falla agua, pero... Dora, buenas lentes, ¿correcto? Dora, buenas lentes. No, esperemos que Dades lo consiga. Tenemos fe en Samus Aran. Ya que pudo vencer al Chozo. ¡Eso! Aplauso para Dades, que también lo consiguió. Oh no, se salió el fantasma. Y no me dio ese dinero. Dades Malardo. Vamos, Dades. Pa' YouTube. ¿Yo como ya? ¡Qué loco! Bueno, ahí, ver el ID. Ok, ahí vemos el nombre. ¿Cómo sí? Millar, luego me cambiaré y me pondré como Dades, pero más God. ¿Cómo así? Sí, no entiendo. ¿Te vas a poner un ojo en el medio? ¿O sea, te vas a poner un Samus Aran o qué? No, no, no. X, D. X, D. ¿Por qué? Ay, es que se va a poner un X, D. Ah, no, tío. No, no, aquí se me va. Está aquí me va. Yo sí, todos los trajes. No crean que es que he jugado bastante. Los trajes que tengo son porque antes había comprado el juego. Entonces ya había tenido trajes antes. No engaña nada. No engaña nada. Ya los compró. Los vi desde el ejito que tiene el pase. Bueno, aquí tenemos a... A ver, córranos. Sí, ya tenía el pase. Sí, ya tenía el pase. Ya no. No se vio humilde. Ya no se vio humilde. Ya no se vio humilde. Sí, ya no se vio humilde. Pero es uno nuevo. No, es uno nuevo. No, es uno nuevo. En el avión bajo el dolor uno. Dice, ah, me ha tirado. Todos los streams de Twitch me van de laigas. Entonces entra otro bombón. Entra otro bombón. De pronto ahí no hay delay. Voy de primeras. Voy de primeras. Oh my gosh. Mamá, como vamos ya a ver. Brincando, brincando. Voy brincando por allí. Correle, 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 correle. Listo. Ahora aquí va a detener a los que quieran subir. Vamos a ayudar a Auroclob. Venga, Auroclob. Venga, lo ayudamos. Venga, venga. Echa pa' adentro. Echa pa' adentro eso, Auroclob. En todos los canales. ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? Eso es. ¿Alguien más queda? Venga, venga. Venga, lo llevamos a entrar. Venga. Venga. Uy, bien. Suelta. No lo peo. No, pero le dio miedo. Venga pa' acá. Me dañaron por comer, Jogacio. Es que venía la bala y no quería tener unidad como bien. Robin, Robin, rápido. Apúrale, Robin. Sube por la derecha. No, ya no vas a alcanzar, Robin. Uy, sí. Se metió Robin. Vamos pa' adentro. Listo. Bien. Pasamos todos. Se pasó. Oiga, pero re loco el Robin. Eso pegó un salto así como conejo y se metió. ¿Qué pasó? ¿Qué? Sí, Robin, tremenda clasificada. Millar baneado por comer Horacius y no humilde. No, como así. Yo no como Horacius. Gente, recuerden. No se mueran porque pueden morir. Es correcto. Muy correcto lo que dice Euroclub. Ay, joder, madre. Roba la cola. No, este es horrible. Este es horrible. Si tienes una cola, ya ganasé. Ay, yo tengo una cola. ¡No! Con nuestra cola, la vida. 4, 3, 1, 2. Dice, le puedo contar un chiste. No, me quitaron la cola. No, me la quitaron. Después de quitarse los trajes. Ay, no. Ya no tiene cola. No, Robin tampoco tiene cola. No, a ver, a quién, a quién, a quién. A este. A la bala, a la bala. Quítenle la cola. No, si no te va a ir con mis pies. No. Eso. No, me la quitaron. Se la quité y me la quitaron. ¿Por qué en Estados Unidos no juegan bien ajedrez? Porque no tiene torres y melas. No, me quitaron la cola. Doro Club tiene cola, pero no se la voy a quitar. Dámela. Eso. Corre, corre, corre. Miller en la guerra y en el amor no importa nada. Vale, solo 20 segundos. No, me quitaron la cola. 4, 3, 1. Alguien. Para este. ¿Por qué le hacen falta dos torres XDDDD? Ah, Doro Club quedó con cola. No, que sin cola. Buena, Doro Club. Vamos. Robin se dice, ah. ¿Te quitaron la cola, Robin? Qué triste. Doro Club. Va, solo quedamos Doro Club. Nunca nadie me quitaron. Otra vez, otra vez quedaron los más pro. Doro Club y Daz. Dice. Soy God Hacker. Como siempre, como siempre. Ajá. God Hacker, dice Doro Club. Ok, ahora vamos a ver qué tal. Robin se dice, ah. Hola, un saludito para Goz, que se acaba de unir a nuestro disco. ¿Necesito saber un chiste sobre qué? El nombre de Goz. Goz, sí. Goz. Goz. Alfa Goz. Bueno, vamos a ver esta vez a Daz, porque ya la vez pasada vimos a Bro Club. Ahora vamos a tener la cámara fija en Daz. Vamos a ver cómo supera esas frutas, esa vitamina C. Uy, ese potasio que le acaba de dar en la frente. No, se cayó. Y era un potasio. Tremendo potasio. Queroro, queroro, confía en vos. No, queroro, me engañaste. Era un bug. No, ya no llego. Ya no llego. Ya no llego, ya no llego. Uy, no, ya. Efe. Seis. Ah, tremendo. No. Ya, Efe. Llegó Doro Club. Uy, no, no va a llegar Doro Club. Hay otro más adelante que Doro Club. No, perdimos todo. Bueno, no, no, no. No llegamos los dos. No. Salimos, salimos. Ven a salirse. A salirse, a salirse, sí. Ah, bueno. Ya puedo. A propósito. Ya en Fortnite consiguieron a... Doro Club. Dijo. No, no eres Bones. Cuánto. Uy, me dieron alubias. Dijo. Xbit. ¿Cómo es? ¿Ya consiguieron a Indiana Jones? Eh, así no, 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 no. Sí, ya las consiguieron. Pero los dos, yo solo conseguí el primero. Pero ya no voy a jugar con tus tres días. Doro Club. ¿Cómo? Dijo. Doro Club. ¿Cómo compré el pase? ¿Cómo compré el pase? No sé, no sé, no sé. ¿Aca en carrito? Eh, lo primero que necesitas es una tarjeta de crédito. Ah, no. Eso no. Ya no quiero comprar nada. Doro Club. Botwix dice comandos, avatar, disco. No, no compré el pase, Robin. Me dieron el gratuito. Instagram, página, Patreon, Twitch, YouTube. Es casi lo mismo. Come, Vigal. Sí, pero me imagino que el que no es gratuito tiene más cositas. Denle listo Doro Club y da eso, por favor. Yo ya hice todas las 10 misiones. Uy, Doro Club, tremendo. Doro Club es tremendo, y sí. Yo ya casi, casi estoy como en nivel 170. Ya casi soy nivel 200. Estoy en el 170. Yo soy nivel 20. Oye, a propósito, ¿tú tienes el pase de temporada de esta temporada o no? ¿De cuál? Pues de Fortnite. Sí, lo tengo. ¿Y no quieres subir al 100 rápidamente? No, no, voy a aceptar una estafa para mí. Un serme porque es de Miller. No puedo ir. Robinsu dice, yo ahora soy adicto al Forza 5, cara con signo del dólar en los ojos y la lengua. ¿Del Forza? No sabía que tenía Play 5. No, dice, yo soy adicto al Forza 5. Forza 5. Ah, por eso, Play 5. O Xbox, creo. Xbox. Creo que Robins lo juegan. No, creo que el de P5 es... Robinsu dice que es el turismo, pero no me acuerdo. Bueno, Nintendo siempre ganando todas las competencias. Sí, no. No, pero mire que la última competencia ganó Xbox con Peppa Pig y con Pau 4. Es que no se vale. Vamos, corran todos, frijolitos. ¡Ay! ¡Vamos, muy rápido! ¡Vámole! ¡No, me quedaron las botas! ¡Te las jaló, Robin! ¡Ay, Robin, está detrás mío! Bueno, ahora está delante mío. ¡Ay, Robin, me botaron! ¿Qué pasó, Robin? Yo no... ¡Ay, caí! Bueno, me voy a ir por la derecha. ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡No, me caí! Estoy re malo. Sí, ese queda malo, pero me caí sin ganas y con esas totales. Ahí está, Dark Clock. Vamos, Dark Clock. Ah, no, ese no es Dark Clock. Se parecía, pero no. Vamos, 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 vamos. Por la izquierda, vamos, por la izquierda. ¡Córrele, córrele! ¡Ciu, siu, siu, siu! ¡Vamos, Dades! ¡Ahoracito! ¡Vamos, adentro! ¡Bien! No me quiso dar un abrazo en Dades. ¡Doro, sí, como Doro! ¡No, no, ya voy! ¡Doro! ¿Qué pasó? ¿Doro se quedó quieto? ¡Se le fue a internet! ¡No! ¡Ese por Doro se quedó ahí! ¡O puede ser que tenga un hack! ¡Ese está en transporte! ¡No sé qué! Bueno. Y Robin ya pasó también, ¿cierto, Robin? Sí, era Robin, sí. Ok. Pero solo es Doro que se quedó. ¡Qué triste, Doro! ¡Ay, te cae! ¡No, ya! ¡Ya no tengo a Horizon 5! Forza Horizon 5. ¡Ah! ¿Se llama Horizon como... 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 Como el... Como el Animal Crossing, yo creo. Porque ese niño tiene... No, muy triste, Doro, creo que se quedó AFK, mira. Bueno, mientras vamos a ver aquí... Como corre un pato... Eh... Un pato-perro caliente. ¿No tiene... ¿Tobre, señor? No, esa cabeza no le... No le ayuda en nada para pasar ahí. Yo a veces me pregunto, ¿será que... Las personas que son así de malas... Serán muy chicos? Porque ¿cómo es posible que tú... Veas... Que si te vas por el medio... Te botan y vuelves y te metes por el medio... Y vuelves y te caes? No sé. Y tres opciones que se me vienen a la cabeza. Uno son... Inteligencia Artificial. Ah, Inteligencia Artificial. Dos son... Niños... Muy pequeños. Muy pequeños. Tres... Uh, no puedo decir... No, pero... No puedo decir... No puedo decir... ¿Por qué? ¿Por qué nos van a ir? Peppa llega al 10 de julio... Los mejores esperanzas... Claro. Yo quiero... O sea, yo quiero ver a Robin streameando Peppa Pig. No, yo lo quiero ver jugada pasándose el Den Ring... Uy. Sin un toque pasando todos los jefes... No. La peor armadura... Y si se pasa... Le regaló... Le regaló... Le regaló una tele. Le regalas qué? Una tele. Una tele. Uy, Robin, ya sabes, ¿no? Robin... A jugar el Den Ring... Sin nada de armaduras... Así en cueros... En gallumbos... Y con la peor alma que exista... Y si lo pasas... Te ganas una tele... Por parte de Daestillar... Una tele de 1949... Una tele de 1949... No existían en ese tiempo... No existían en ese tiempo... Pero ayer... Robin, si hubiste... Es que... Es que es para el juego... Con Peppa y Paw Patrol... Ganamos la guerra... Del mejor servicio... Es correcto... Primero necesito los... 1500 pesos para el juego... No, Robin... Primera vez... Que Xbox nada... Algo... Bueno, aquí... Yo... Este creo que nunca lo he jugado... Es de... Es de una... Es de una carrera... No... Y voy de primero... Tranquilo, mira... Ahí se lo agarra... Y se queda... No... Opa... Me pegué... ¿Alguien? Hola... Hola... ¿Qué hagas sobrepaso? Opa... Vámole... No... No... Voy de segundo... Ah... Voy de cuarto... Correle... 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 Vamos, Samurai... Ay... Me caí... Ya viene la gente... Ahí viene la gente... No... No... Correle... Miller... Ah... Ah... Miller... No... Correle... No... 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 Lo clasifique... Vamos Robin, tú que eres un conejo súper veloz Tú puedes Robin, confiamos en ti A propósito, el del ring, ¿quién de todos nosotros ya tiene el del ring? ¿Ninguno? Uno, en Nintendo Switch no está disponible Ahí fue, pero en Nintendo Switch está ¿está qué? ¿Dar Sols 1? ¿Dar Sols y Demosol ¿Ese lo tienes? ¿El Dar Sols 1? No, no tengo el ring Yo hace poco me pasé en stream el... ¿El qué? El Varioso No, 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 el... El Mario Bros El de los Samurai de... también de Dark Souls Ah, Sekiro Yo vi en Nintendo Switch, tu voz es una misionata, que no tengo vida No tengo vida Sí, está complicado Yo me pregunto si el del ring será más complicado que Sekiro Pues sí, por lo que he visto, si sos magos no es complicado Pero si sos peleador de cuerpo a cuerpo, no se sufre Ah, bueno, eso sí, los magos siempre en los Dark Souls son como un modo fácil En todos los juegos En todos los juegos ¿En todos? No En Minecraft es lo máximo que puedes hacer En Mario, las estrellas son magio También es... también es... bueno En Skyrim... bueno, en Skyrim también ser magos es pro No, me pegó ¿Cómo así? ¿Solo estoy yo? No, esta vez también Bueno, ya está, ya está solo Estoy solo Doro, ¿qué pasó con Doro? ¡Ay! Bueno, ya estoy solo Ya estamos todos a mover ¿Cómo se quedó? Ahí está ¿Quién se quedó? No, nadie Todos salimos ¿Cierto? Confirme Confirme para salir A ver, miremos Sí, confirmado Murió... sí Chao Salimos Sí, Robin también confirma Robin dice Daes, tu voz suena más grave Es correcto Según... según Daes Está usando un modulador de voz Porque le da... le da vergüencita Pero yo creería que sí Si le ha cambiado Aquí aunque no lo crean Hay un señor camionero De cuarenta años Con cinco demandas Tres exesposas Sesenta hijos Que hacen dos Cinco hijos Ok Voy a reiniciar mi cámara Que se bujeó A ver, cámara Cámara, cámara La cámara se bujeó, sí Se me ha bujeado Propiedades Desactivar Denle listo Mientras reinicie la cámara No, está re bujeado No, está re bujeado No, está re bujeado No, está re bujeado Que... No, no... Uy, no... No, no se me ocurre nada No Listo Reiniciado No hay nada No hay nada que un reinicio No pueda solucionar Saquen a Doro Sí, saquen a Doro ¿Cómo saquen a Doro? Doro estaba AFK Y... 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 Inviten a... A Maxi O a... A que conozcan Eso Saquen a Doro Ya, ya lo vamos a sacar Bueno, ahí... Ahí les cuento En... En Tik Tok Hice varios videitos Entre ellos uno Que me pareció Gracioseño Que es Canciones que hablan en alienígena Así que si ustedes conocen Alguna canción que habla en alienígena Déjenmelo saber ahí En los comentarios de los Tik Tok Para hacer nuevos videos Con los comentarios Mmm... Eh... Toda la música se va a poner Todas las músicas de qué? De Bat Bunny Ay, sí Es correcto Es correcto Es correcto Es correcto Las de Bat Bunny Sí Eh... Máximo Tiene que actualizar Séptimo Elemento El séptimo Elemento Tiene música así Alienígena Robinsu Dije Y si ahí buscan Ya lo busco Pero bueno No sé si Yo creo que tiene copy No sé si Espera, espera Decime fila De Doro Decime fila De la tabla Periódica Porque si voy al Al Siete No No es interesante No hay una referencia Yo creo que ahora Se pasó Al 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 Forne ¿Sabes qué le falta A este iniciador Del Fall Guys? Que puedan hacer Los gestos Aquí en la En la pantalla Espera Sería chévere Bueno Se pueden dar vueltas Mientras estén Bueno, sí Pero Solamente El mío da vueltas ¿El de ustedes También da vueltas? No Sí, el mío también Pero ¿Lo ven ustedes? O sea, ahorita Están viendo Que el mío da vueltas No Ya sé Ah, ese fue Robin No, se salió el otro No era el que Estaba buscando Pero bueno No hay otro Salió Robin Cada día Más solitario Bueno Mientras sacas a oro Y vuelves a unir a Robin Y a Maxium Voy a ver ¿Qué hay en la tienda? Eh, no sé A Robin Ah, bueno Ya me voy A Robin Unirse Listo Eso Bien Gira Robin Gira 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 para ver Si 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 se ve No, yo no veo Yo no veo Qué gira No, no No veo No veo No veo No veo Está girando Porque yo no veo Qué gira No veo No veo No veo Si en la nubia Si compras algo Y te dicen Ah, sí Mira Avanzar niveles Pero para qué No sé Eh, mejor ahorro Para qué Pero qué me ahorro Para comprarme Por ejemplo El gorro cóptero Eh, es que Ya está Que no No hay nada bueno No, no hay nada bueno Solo sería Lo mismo que Ahorrar para Comprarse El pase ¿El pase cuánto vale luego? ¿Alubias? Ah, malubias Eh, lo mismo La misma cantidad De foros O sea 950 lubias Sí Ok Ah, bueno Pero Mira Esto ya Estamos acá Solo existe un pase O hay dos pases Eh, hay cuatro pases Pero A mí no va ¿Dónde se compran esos pases? Yo no veo ahí Casi todos están unidos Está el gratuito Está el El que te damos Que ya compras Es el juego Está el que Es normal Y está el pase de corona Son cuatro Ok Los primeros tres Están unidos Pase de corona Sin aparte Tengo que seguir Inspeccionando ese menú Porque no lo entiendo Muy bien Séptimo elemento Vamos a buscarlo Séptimo elemento A mí solo me sale De tal La perfeca Ya la busco Séptimo elemento A ver qué dice ¿Uno? 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 Oye Sí, Robin Eso está perfecto Robin Escríbemelo en un comentario Y En el próximo video que haga Aparece tu comentario Está bueno Hola Oro Pero si ves Nos dejaste ahí AFK Y empezamos una partida Sin ti A ver Veo a Es con sus manitas Que quieren como agarrarme Pero yo no me dejo Es que me llamaron Aferna Sí, sí Amigo Te invitamos Pero cuando terminemos Corre, corre, corre Corre Llegó Robin Llegó Robin Abrazo a Robin No Robin Te fuiste Y a esta ¿Llegó? Llegó Ah, bueno Dice Emoticón o cara triste Emoticón o cara triste Ve 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 Es el rap de Robin Emoticón o cara triste Ve Ve El rap de Robin Ha vuelto Ha vuelto Llegó Dice Miller, podemos jugar Escuadrones Escuadrones Ah, que somos todos un equipo ¿Sí? Podría ser Bueno, pues Podría ser Podría ser Podría ser Pero Fijo Van a quedar Doro Club Y Dada es como Líderes del El grupo Porque Robin y yo Morimos A las primeras Alumnos Mueren en la primera X-P Ajá Sí Bueno, estos se llaman Las puertas del éxito Vamos a ver Quien tiene éxito En estas puertas Doro Club Dice Eici ahí o nadie muere O morimos todos X-P Exacto Bueno, ahí estamos Separaditos ¡Ay, Jesús! ¡Eh, Miller! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¿Cómo le pasa? No ¿Qué? ¿Sí? 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 ¡Corre! 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 Necesito correr 2000 metros más En mapas de carrera Y me dan fichas de corona ¡No! Está a la izquierda ¡Corre! 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 ¡Me queda atrás! ¡Me queda atrás! ¡Me queda atrás! ¡Ah! ¡A la derecha! Dice ¡Arroba! ¡Milerdaco! Año 60 ¡Cambiarse a la pinta! ¡Corre! 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 ¡Qué bien, Robyn! ¡Corre! 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 ¡El último! ¡El último! ¡Pasé! ¿Quién se quedó? ¿Robyn? ¡No! ¿Sí? ¡Ni ninguno! ¡Ni ninguno! No, no, era otro conejo Robin pasó Dice Necesito correr 2,000 metros más En mapas de carrera Y me dan fichas de corona ¡Oh, qué bien! 12 120 fichas de corona ¡Uy! ¡Qué malo! Yo necesito 64 gigas De almacenamiento más Para poder jugar Mucho más juego O una computadora Mejor Una computadora Pero está más caro Eso sí que ¿Una Nintendo Pro? ¡Ay, no! ¡Estaba fácil! ¡No, no! Yo no acuerdo Por lo gráfico Porque si no Me hubiera comprado Una Xbox Por ahí Por eso Una Nintendo Switch Pro Que tiene mejor pantalla Eso no es blanco Eso no da poco Pero es como Pistafa y Lucantela Y tiene más Más que más Batería No, o sea Aunque eso no se le mejora En la pantalla ¡Uy! ¡Ay, obvio! ¡En el medio! ¡No! ¡Me caí! Dolo clock Listo Deis Nintendo Vos lo cancela Automáticamente Mira, eso lo que es tú Estoy quietito Estoy quietito Déjame quietito Robinsu Dice Ah Emoticón o cara triste ¿Qué es eso? Bueno, llegamos partida ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Doroclo? ¿Qué pasó, Robins? No ¿Qué es eso? Spawn Spawn, Spawn España Botrix Gracias Tremenda donación De On Fire Uy, gracias por ese On Fire Doroclo On Fire Uy, hablando de On Fire Yo cuánto Cuánto ¿Qué? Cuánto Botrix Dice Arroba Robinsu Gracias Tremenda donación Desde Icy Doroclo Dice Mira de Iso Como tu pero mejor Combinado Esquivo No, esto es una Cupia barata Mira, ya tenemos 100 longas No, no No tiene eso Es una Cupia barata Es que Hoy en día No saben diferenciar Lo verdadero De la Cupia ¿Verdad? Voy a echar la copia Voy a echar la mirada Yo combino el casco Con el bloque Eh No No Eh, no Es rozadito Ese es Ese es un XB Es un Zamasaran Original De Barney Esperen, esperen Yo tengo algo Mucho mejor Lolo Escuadron 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 Eh, creo que Robin es el líder Robin Con Escuadron No vale Robin Oye Espóngalo 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 Escuadron Probito Que no está Pero ahora Doro No me puede copiar eso, tengo la mochila del partido, el zapito, el zapito y la mochila. No, no tiene la mochila. Pero, ¿puedes poner escuadrón, Robin, para que sea la última partida de escuadrón? Bueno, Jackie. ¡Ay, qué lindo! Son igualitos. Ah, lo cancelaron, bien. Robin, pon escuadrón, por favor. Sí, tengo la mochila lista acá. Ah, pero oye, yo tengo más puntos porque soy de Disney, soy de Disney. ¿Listo, escuadrón? Soy una adaptación de Netflix, si te das cuenta. Ay, hablando de Netflix, yo tengo que verme la última parte de Stranger Team, que no me la he visto. Ay, hombre, son casi cuatro horas. ¡Opa! ¿En serio? Tremendo. Lo que me espera de diversión. El primer que se hicieron es una hora veinticinco y el último es dos horas y treinta. Y pregunta, ¿qué edad continuará? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué edad continuará? ¿O ya se termina? Uy, ahí hay varias cosas. Primero, ¿cuánto dinero? Ahí, lo primero. ¿Comes, comes? Lo primero es cuánto dinero logra alcanzar. Ah, ok. Porque si agarra mucho dinero, le van a sacar otra parte. ¿Qué? Robin, sí, dice temporada 5. Temporada 5. Robin dice que hay temporada 5. Continúa. Yo no sé ustedes, pero yo estoy esperando a que pongan el 22 otra vez, otras tres temporadas de One Piece. Yo no tengo tiempo. ¿Pero luego One Piece no había terminado ya? No, todavía sigue. Uy, qué loco. Es re largo, ¿no? Sí. Creo que va a superar a Doraemon en capítulos. Ni algo, pero ya lo estoy viendo en Netflix. El 22 pone más episodios en Netflix. Ok. ¿Por qué lo veo ahí? Por la atracción, porque me da cosa, van los créditos. No, los subtítulos. Ver tele no es God. Yo lo creo. Mejor jugar. Mejor jugar. O fearing. Ver tele no es God. Es mejor jugar. Bueno. Es una opinión. Bueno, depende. Ya terminamos esto y terminamos. ¿Quieres terminarlo tú? Voy a jugar y ya, se termina todo. Bueno, entonces... Si vas a jugar, juega esta porque Robin se va también. ¿Y esta de qué trata? ¿De correr? No. ¡Corran! 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 Recuerda que no hay que utilizar acá. Toca ahorita... En el cárcel. Sí, en el cárcel. En el cárcel. En el cárcel. ¡Opa! Me botaron. ¡No! Y estos martillos son malados. ¡Ay! No, no me dejan jugar. No. Ya, espérate. No, no está a correr ahí. Otro. ¡Corran! 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 ¡Vamos! 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 ¡Córrele! ¡Salta! ¡Bueno! ¡14 puntos! Quedamos en posición 11. No, yo creo que sí pasamos. Tal vez no. Otra vez no. 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 Dice puntuación del escuadrón 73. Y posición del escuadrón 11. Es que ese es otro. Y pasan los primeros 11. O sea, que estamos ahí. Hay! ¿Quién se estaba presionando? ¡Ganamos! Aplauso. Ganamos. Clasificados. Bien. Todos son equipo, ¿no? Sí. Robin. Dice. Hidro Clock. Hidro Clock. Hidro Clock. meeting todos. Miller Gotts. ¿Qué? Miller Gotts. No. Carito Gotts, más bien. Queso Queso derretido Queso 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 Pregunta a Oroclob, carito, ¿es verdad que Miguel mata a Horacius, verdad? Sí. No, es falso. Miguel, ¿por qué es místico? Yo ya lo sé, pero usted lo confirma, ¿no? Sí. Sí, sí. No, necesito pruebas, evidencia. Miguel, baneo. ¡A la madre! ¡Corre, mijo y madre! Pero, ¿por qué se lanzan así? Todos, todos, miren, todos se lanzan. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No! ¡Se van a quedar a la izquierda! ¡Salten ahí! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Vera que pase? ¡Ay! ¡Uy, corre, corre! ¡Cúrselo! ¡Oh! ¡Cheven que viene! ¿Por qué se lanzan tan feos? ¡Vamos, Robin! ¡Robin va adelante, adelante! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, no! ¡Ay, pero! ¡Por qué son así! ¡Corre, corre! ¡Ah, se murió! ¿No se mueve a la izquierda? ¡Y, no se mueve a la izquierda! ¡Cheque point! ¡A ver si se desegue! ¡Se paga, ya, ya! ¡No, la madre! ¡No! ¡No! ¡No se mueve a la izquierda! ¡Cóbre, corre! ¡Pasan los primeros ocho y ya en la posición 6! Posición 7, oh my gosh, creo que nos la vamos a completar, a la derecha, a la izquierda, no, uy, 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 no, no, ya pasaron todos? No, falta brúquil, brúquil ya esta de ahí lado. Oigan, por casualidad no sabe como secar una pared de pimiento para que no se caiga. ¿Cómo resanar una pared para que no se caiga? No, es que por la lluvia se está, se le está cayendo las paredes. Ah, humedad. Uy, eso está complicado. No, yo creería que un albañil. Pobre Carito no va a llegar, no hay nombre. Oh, oh, está bien Carito, ¿cómo es? Si, 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 si. Vamos, pasa Carito. Si, aplauso, quedaron de séptimo. Se logró, vamos a sacar clipsazo. Ese no lo había jugado. Ese no lo había jugado. Tienen que mandar pruebas. Yo subo todos mis directos. Ahí pueden buscar pruebas de que en algún momento haya matado un Horacio. Y pueden sacar clips del momento. Y lo pueden montar en Tik Tok, si quieren poder confirmar. Pero, últimamente, solamente los Horacio los usó como caballos. Como caballos. Sí, es demasiado tarde, estamos en un equipo en la última partida. Como el caballo del Horacio. Es que Mille, lo mataste diciendo que no estaba en stream? Mille, Mille. Hola, Rino. No acasé, ¿verdad? Aquí tienes a Carito. Está jugando en estos momentos. Mille cancelado. Mille cancelado. Mille cancelado. Pregúntale a Carito, la tienes ahí al lado. Bueno, morí, bueno. Adiós. Sí o no, Carito. No, 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 no. No, no, no. No. No, ese no puede subir así. Tienes que, no. Tienes que dar todo el ruido. Él no sube ahí. En ese no sube ahí. Desde ahí, de pronto, sí saltas, pero... Mira, Carito, aquí estás jugando. Si te quieras el palo, ganas un premio. ¡No! ¡Ay, no! ¡El pango no! ¡El pango bueno! Tienes el pango. Tienes el pango, porque tú ya tiras el pango. Mille te invité. Mille te invité. Es Epicarda antes. Epicarda. ¡Uy! Otaku R. Asterisco, asterisco 45. ¡No! ¡No! ¡Ay, sí! Bueno, tu escuadra sigue en juego. ¿Quién quedó? Robin. ¡Vamos, Robin! ¿Quién es? El conejito. ¡Vamos, Robin! Tú puedes. Confiamos en ti, Robin. Ponemos al tarín. ¡Uy! ¡Pero ya! El pana, Robin. Han jugado como bastantito, ¿no? ¡Vamos, Robin! ¡Bastantito, bastantito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasa, pero... ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡No bajaron en el último momento. ¡No bajaron en el último momento! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Robin! ¿Hubiera pasado, Robin? ¡Muchas gracias, Robin! ¡Muchas gracias, Robin! ¡Muchas gracias, Robin! Sí, sí, sí. ¡Bueno! Acá hay una decisión que se debe tomar. ¿Reno quiere jugar una sola partida? ¿No? ¡No! ¡No! No había podido jugar. Hasta ahora le dieron permiso. Que Carito confirme si deja que Renuele en una partida Creo que Robin se iba a ir para jugar Forza Robin nos dijo que esta era su última partida Porque él se iba a ir a jugar Forza Horizon 5 Muchas gracias Robin Un gran salto al final Da esto a copiar Pero están copiando Alguien que me copie a mi por favor Si fue Para que copie a mi skin Ven pero se quedó cargando No puede ser Justo ahora Si que paso será que se me bugeo Que dicen No se puede usted tiene el pase ya que no es humilde Como que no soy humilde Yo soy humilde y si tengo el pase así que Mira soy tan humilde que me compre Que me compre el playstation plus y solo jugue cuando tenia el play plus No tengo paz y lo loco Bueno que Ustedes ya están en Voy a reiniciar Voy a reiniciar Voy a reiniciar porque se me bugeo No puede ser No mire ya se está perdiendo el tiempo Espere porque se me quedó cargando Y no aparece en el menú Ya estoy entrando Cato soviético dígame su nombre Yo me invito No me invito Ya se que soy famoso Pero no me da caso Que mire que me invito Me da flojera Es el flojo más flojo de los que he visto Es más flojo que Kiko Silencio Silencio Ok Bueno a propósito No se Ustedes están en vacaciones Si Super Entonces Mañana Si quieren me acompañan en stream en la mañana Ya que voy a estar trabajando en la tarde noche Entonces no voy a estar haciendo streaming en la tarde No Ahora me despierto ¿Tienen tareas? No porque están en vacaciones ¿Cierto? No tienen tareas Bueno la hora normalmente es a las 7 de la mañana De 7 a 8 Uy mire Como te digo que en vacaciones yo me duermo hasta como las Y Y voy a estar jugando Tipo 10 de la mañana A A 12 por ahí 10, 11, 12 Podríamos estar jugando Forne De 10 a 11 Mira De 7 de la mañana En honor a Colombia 7 de la mañana A 8 de la mañana voy a estar jugando Bioshock 2 Y de 10 de la mañana a 12 de la tarde ¿Qué? 10 a 12 Sí Voy a estar jugando Forne O Fall Guys Si nos aburrimos de Forne Bueno 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 Miller Ahí te invité Ahí te invité Ok Me invitaron Entonces acá A ver entonces En Colombia entonces va a ser De 6 acá Entonces a las 6 Y ¿Tú ahí invitas a Daes? ¿Me invitas? Ya está Ya estoy No 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 Mira No me metas en la partida ¿Puedes decir con Dios? Ya Ya me metí O sea Es que está en otra Está en otra No Otaku Otaku R45 ¿Qué? No 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 Pero no está con todo Y Daes ¿Falta Daes? A ver Invitemos a Ah no Acepta la de Otaku R45 ¿Lo tienes o no? No No Mira Tú únete y me invitas Tú únete y me invitas Ok Ok Y yo me recomo Que solo falta de Isa Y no queda ya Y falta AuroClock ¿No? AuroClock está conmigo AuroClock AuroClock está contigo Ok Y ahora invitemos a A ver A los Takus A los Takus De Rino Invitar Listo Listo Takus Bien Ya perdí Ya perdí Ya perdí Aplauso Ha llegado el Rey Yo hago un solitario Yo hago un solitario Un solitario Ok Ya perdí Ha llegado El Rey No lo creo Dijo No ya perdí Emoticón no cae la pinta De aquí ustedes no matan De aquí ustedes no matan Ahorita se mueren Ahorita se mueren Las primeras No no creo No creo No creo Creo Pero no estás seguro Tú tampoco estás seguro De clasificar Nadie lo está No estoy seguro Yo dejo que mi pareja De gente Me lleve Eso no es humilde hermano Eso no te vas humilde Tú no haces competencia Hay que buscar la humildad Por favor Busquen la humildad Nadie se le perdió Nadie se le perdió Nadie diciendo Nadie simplemente te puedo decir Que no eres humilde No 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 ya no me viste Nadie no es humilde Jamás lo será No 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 se me viste Oh no 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 Me estoy conquistando A tu hermano Dice Para matar a la Dizzy Ven Oh Dios mío Esta ronda de estreza Pero está bien Y mientras Miller y yo Entre guerras Entra en la guerrera Miller te iba para matar a Dizzy Ven Ok No Están haciendo un complot Para matarme Con su comida Vamos Voy superando Voy a la primera fila Y justo en el medio Así que tengo suerte Vamos a ver ¿Quién gana en esta? Obviamente yo Como siempre Ya Ya estoy en la última La última Y se acaba el estudio Vamos a ver Bueno Claro que Depende Depende también Si podemos aprovechar el bug Carito ahorita Está hablando por celular Hay que aprovechar Miller Hay que aprovechar El bug Hay que aprovechar el bug Como dijo El viejo NFT Aproviso el bug Aproviso el bug Ajá Ha subido el arsorero NFT Que dole harto carito Si Si Ahí un poco Que se quede ahí Hablando nomás de trabajo Eeeh Negocios Negocios Miller negocios Negocios Si Vamos 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 Ya clasifique Bares To Vamos Pacificán Qui Vamos 천 Doro Toro Toro commissioner Toro Clock Si Lo puedes here Sí, lo logró. ¿Qué más falta? ¿Nadie más? No, nadie. Estamos todos, estamos todos. ¿No se han preguntado por qué más preferirías irte a unas fotos de gente guapa? ¿No de los que en serio viven en el país? Sí, yo me he preguntado lo mismo. Y no solo aplica para las peluquerías, aplica para todos los negocios. No, es que... Los luropeos ganan más posición. Fíjense que no hacen el mismo corte de la foto, de lo que nos faltan nomás en la cara. Es cierto, a los cuatro años yo quería el corte de C-Raciel y me quedaba un pelón. ¿El corte de quién? ¿De R-Raciel? Es R7. Ah, R7. No soy fan, pero es para que esto ya tenga un sentido. Pensé que quería ser el corte de C-Raciel. El corte de C-Raciel. esta es muy buena esa frase me la llevo no, upa la lupa es mi frase ya perdiste no, 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 upa la lupa siempre va a ser mi frase dice euroclap, upa la lupa yaoli que buena frase ya la robó también apalupa no voy a permitir que me roben la frase otra vez oh no, va a poner derecho a su autor oh my gosh y te voy a demandar bienvenida loca a la comunidad y te voy a demandar por dos millones de dólares no, pero el dólar ahorita está grabando es cierto te mandame por qué sales mejor ya, te mando por cuatro casitas de minecraft no, es que tampoco es mi horario cuatro casitas de minecraft lo siento, es eso o te mando y te quedas en la cárcel oh my gosh creo que me quedé atrapado aquí creo que me quedé atrapado aquí con Miller oh my gosh Dades está delante mío no, Dades que va delante mío no se eliminaron Miller, Miller, Miller ¿quién pasó? Miller, Catito sigue hablando ¿sí? sí vale, ahorita está ahorita está ahorita está ¿murieron todos? no, Oroclock sigue Oroclock sigue toca ver a Oroclock no, pues no viene la partida no, qué triste vean, vean en el stream en el stream yo no me salí fui el primero del grupo en clasificar grande oro vamos a ver a Oro a ver si pasa esta a ver si ganó la corona ya entonces tengo otra frase que no me pueden robar ¿cuál? no lo puedo decir porque me la roban ¿sabes cuáles son las frases más robables? las de Yoyos esas son frases muy iconicas jamás me podían robar una frase de eso ¿de Yoyos? no, Oroclock pero ¿por qué te quedaste? ¿cuál de ahí se gafó mucho dinero? jugar no importa vamos nomás a jugar esa skin y si quiere está en el pase no, pofumente ¿la skin de Oro no está en el pase? ¿serio? no, la skin del ataque oh, va de la radio bueno, perdón ¿la skin de... la... la del Rey? no, la... si, yo yo, yo ven, Renu ¿y tú por qué tienes esa del Rey? es que... no, es que yo antes era muy viciado a este juego entonces ah, igual que... igual que... igual que yo ya tenías el... el... el juego comprado sí, es que hasta tengo el... todo el pack del lobito malo jajajaja pero prefiero el vikingo sube la mano pa' arriba pa'l otro lado yo... yo... el que me puse es... el más... el de ninja es el... el... el más... difícil que tengo no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no casi cae de oro casi cae de oro no, eso está re difícil no, 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 no eh, yo le... 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 yo le guardo rencor... a... a Báez porque él los humilde ... y ¿sabes qué voy a hacer en frente de él? ¿qué? me lo creo Le voy a comprar un objeto de la tienda super caro Uy que bueno que fue eso Bueno murió de oro Voy a darle todo listo Aprovechemos el bug Aprovechen que el carito sigue hablando Dale listo Aprovechen el bug Ay el de vikingo Let's go Yo y Miller somos de la misma época Diferente lugar Efectivamente No los vikingos fueron antes Fueron antes los vikingos cierto Si 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 Dale Doro apurate Que carito sigue hablando O en china ya había samuráis cuando había vikingos No 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 En china Se supone que los samuráis son de japón Si Entonces Los dos Creo que me hicieron antes en En china Que en japón Bueno a ver que dice Dice Robin Robin dice fui a fortnite Ok Y dice Euroclock Ya ya te leo XD Casito de manca Uy no lava no Que? Fui el primero en el grupo Uy no La lava que no lava Upa la lupa XD Tu crees que pasas o no pasas Yo si si paso No se puede que asco Jajaja Mientras Jadito siga hablando Todo bien Fui el primero en los vikingos Leido o leido Los vikingos aparecieron en el año Poso En los vikingos Después de que Después de K Más de su vikingos Yo lo creo Después de Cristo Mira no leo Dejar Solo la robida Pipi pipi Osea que fueron primero los monjes Ah fueron primero los monjes Los monjes chavir No puede ser No puede ser Fueron primero los Tavos Primero un stavik también Los monjes son muy calvos hermano No me lo puedo creer Pero fue la bata Creo que está un poquito difícil Si yo no sé Está todo difícil Lo de la fue Lo más difícil Para mí Si pasa es por suerte Dale Pase por suerte Vamos No me agarre Justo me caí en un ojo No puede ser No puede ser Cuida 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 No 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 clasifico GG bro No clasifico Así mismo en el nombre De todas las patatas del mundo Adiós Milen abrazo Milen abrazo El otaku pasó Cono cara triste Dice Milen leame Milen no leyó Sí Milen abrazo No me espero para el abrazo Todo bien No me espero para el abrazo Ay no Qué triste No dimos abracito Leí un abracito Una vez No lo veo Mira leí Yo lo leí Ja 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 Sí Sí lo leí No Upa la lupa No Mira Laura Tú también Ahora voy a decir Es Upa la lupa Upa la lupa Upa la lupa Upa la lupa Y me roba mis trases Upita la lupita Esto acaba de pasar Esto esto acaba de pasar Ahí lo tenéis gente Upota la lupota En este mapa Miller se fue al demonio Si Vamos a correr Lo malo es que aparecí en la última línea Corre, corre, corre Ay no Ay 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 No voy a hacer A ver me ayudo No me salio, me salio ok No sé si lo significó pero está bien No lo quiero, me estás abrazando Si, pero le ha tomado su área de apuntamente ¿no? No hubiera hecho eso, es que no lo está Au, au, oh dios Ojito va a ser de una, de una, va a ser de una Clasifico GT, se clasifica Aaaaay nooo Te hago que ir para el centro, si, si, si Agua, gane, 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 gane Su clasifico, ron, fíjate, clasifique No Miller, te buggeaste ahí No, Doro, no, abrazo, abrazo, abrazo Mira, está�aj Vamos bailando a la meta, vamos bailando a la meta, vamos bailando a la meta, vamos bailando, Doro, no te vayas A la meta bailando Papá clean Papá,瑞 Noo Bueno, adiós, me voy a comer. Moriste, Daez, no, Efe. Upa la lupa, ya lo diré mi clase. Upa la lupa, parece el perroído. Upa la lupa, para lupa, upa la lupa. El bailecito de la gana de Daez. Para mi casi será carajillo. Se puso a ser, me imagino que Daez se quedó porque se puso a ser la de Queroro, la del principio. Y me lo salió. Estoy seguramente en eso. Y para mí, ¿qué con la última actualización parcharon eso? Brian, esto es mejor. Brian, esto es mejor que ya sabes quién. No odio esto. Este mapa, este mapa, no. Díganle eso a él. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué me dice? Dice, le puse derechos de autor a Upa la lupa, quien dígalo de mando. Miller, dígale eso a reno. Ahí va a ver. De hecho, yo ya le puse derechos de autor antes, así que te van a demandar por eso a ti. Así que ya sabes, no te metas conmigo, ¿ves? No sé lo que te haces. Tengo un vikingo atrás, auxilio. Me quiere echar un hechazo. No puede ser, odio este mapa. Uy, carajo. Au. 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 Por favor, ayuda. ¿Qué hago? No estoy avanzando ni un poquito. No. ¿Qué si no? Me volvieron. Me pasó. Me pasó un vikingo. Eso me pasa por un durazno. Una sandía ahora mismo, no me lo di clasificar. Uy. No, creo que no clasificó. No, no clasifique. Definitivamente no clasifique. Madamo le clasifique. No, yo no. Yo no. Aplauso. ¿Quién clasificó? Solo yo y ¿quién más? Ahí va a aparecer. Oh my gosh. Esperemos que gane. Doro. Doro, Doro. Doro. Doro clasificó. Bueno, gente. ¿Ustedes alcanzan a otra? Doro clasificó segundos. Hay más gotas. Bien. Solo depende de Carito si alcanzamos a jugar otra. Pues yo creo que sí. Aprovechar el bus. Doro clasificó. Alcanzamos como pata 40 rondas más. Carito pongase a hablar. Carita pongase a hablar. Aproveché más el bus, sí. Doro clasificó. Doro clasificó. Doro clasificó. Doro clasificó. Carito hagamos un juego, cuando Miller gane termina, Miller nunca gane Nooo Que paso con... Ahí se quedó, ahí se quedó Oh my gosh Me golpearon, me golpeó Saturn Upale No, nooo No puede ser Me golpeó una estrella No te fugas Bueno Doro, tu puedes Ay Doro Cómo vas a hacer de la gallina La gallina Doro es tremendo pro para esto Instagram, página, Patreon, Twitch, Youtube, TikTok, Comen, Jigal y Gold Bueno gente, por mientras fui al baño, espérenme A ver si gana Quedan 11 ¿Pero es? Si Doro Cloc Listo Miller murió un por morir le baila la gallina, es quick Buenísimo No, ha salido Bueno poquito de suelo de la caja pero... Como que... Doro Cloc No, que caiga, ¿porque no salió? Ah no, no es la final, es quick Bueno, muy buenos, si. No, es muy charo, es muy orgánico. Pero, dijo, aún no es la final. Bueno, en México, papá. Tocáselo el pasaporte. Para ir. Pero sí, no es un buen camino Es un buen camino Y es económico Y repuesto ¿Cómo así que Miller murió? ¿Cómo? ¿Multé? No O sea, ¿Cómo que te moriste? Sí, yo morí ¿Qué va a ser la dora? Eh, bueno Mira, ¿Tú qué estás haciendo? No Ya terminé de hablar No puede ser No puede ser, Miller Tienes que alcanzar a otra Tienes que hacerlo No, no alcanzo Bueno, ¿Qué pasa? Ya estamos mirando cómo termina ahí, Dora Sí Por favor, no Clarito No, ya, se acabó Estoy demasiado ¿Cuánto va eso ahí? Doro, 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 tú puedes, Doro, vamos Clarito, apiárate el árbol de Miller, por favor ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Ah, ¿Tocan pasar por los aritos? ¿Con los aritos toca pasar? ¿Cuántos aritos toca pasar? Uy, pero eso es un pro Uy, pero ustedes como que se la pasan jugando eso, ¿no? Es que no conocen otro juego que no sea este Pero ¿Qué tienen que hacer? No entiendo ¿Pasar por la mayor parte de aritos? Uy, eso es doble 3x ¿Quién ganó? ¿Oóó? Doro, ploc Dice D Tae Nuff Doro, ploc Dice La final Robin Sue, dice Ojalá pierdas Sue Ojalá pierdas Es Ruben Se Ruben Uy, qué grosera No puede Que va la pierda Doro, ploc ¿Qué va la pierda No puede ser No esperaba eso No esperaba eso de ti. Dice, mi super bola. Dice, ese nombre suena a hispanino. Dice, habla Lupa. Dice, habla Lupa. Dice, habla Lupa. Dice, habla Lupa. Dice. No, 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 no. No puede ser. De golpeo. Listo. Miller fue de otra carito no se da cuenta. Uy, tarde, ya se di cuenta. Jajajajaja. Tarde. Demasiado tarde. Oye Miller, nos veremos. Bueno, yo mientras termino de subir un TikTok que me pidió Robin, ya lo subo. Muchísimas gracias a todos. Espero les haya gustado, haya sido de su agrado. Nos veremos en un próximo directo. Y bye. Bye, gente. Carito Gamers, Gamers Darkeros. Isa, aquí estás. Nos vemos mañana, ya saben, ¿no? La hora. Miller se me borró la cuenta de Doroclock normal. ¿Se le borró la cuenta de Doroclock normal? No, qué triste. Ahora solo tengo la cuenta secundaria. Y yo mandándote hartos videos por Doroclock normal. No puede ser. No puede ser. Sí, es que él tiene dos cuentas. Bueno, goodbye. Bueno, chao, chao, chao. Gracias. O sea, la que le estoy dando me gusta así es. Sí, la que le estoy dando me gusta así es. Nos vemos, bye. Chao.